Si mi alma fuera pluma, mi corazón entero, con la sangre de mis venas te diría te amo, con toda mi alma Y escúchala mi niña Silvia, de tu amor publicidad es Buffy, allá en Tlalixtaquilla Y esto es para que lo gocen, todos los villanos y villanas del sabor, Guerrero y Chuecey Que bailen los niños, y ahora dedico esta canción bonita, para que bailen todas las mujeres bonitas que hoy no han traído pareja Las invitamos a bailar ese gran tema, algo de lo nuevo, de producción de Goofy, y todos los villanos, el mundo a tus pies Si mi alma fuera pluma, y mi corazón entero, con la sangre de mis venas te diría te amo, con toda mi alma Que revienta la pinza, de tu amor publicidad es Buffy, allá en Tlalixtaquilla Y esto es para que lo gocen, todos los villanos y villanas del sabor Patoche después de un largo, Chuecey Tiempo de ausencia, es Cumbia Hacemos saco de presencia, gracias por estos cuatro meses a mil Patíficos de la cumbia, Sanita Manzano, sabes que ya no me amó Sonido fantástico, violeta Marmelita y famosa la ni La babi, lucecita Adelcito Sonido carismático Esta noche Patochazo Patoche Así bonito, eh En una noche te conocí A tus lindos ojos de mi neve Con la luz de tu mirada Solo Y tu pájaro grandote me enamoré Para mi hermoso 111 666 Raza loja la gran Príncipe, escudo, pejador Todi, dadi, tobi Padrecito, traza, bajo Payaso, nerre Y que bien se siente que al mundo Los famosos escuadrón de raza loja el señor ahora Raiden Miguel A tu ausencia como Rapitero El chaval a todos sus sueños Lo indispensable Pa' Pablito Robben Te amo Y que me lo sé Mi famosa Seré como Niño De tu gran amor Te amo Y esta acción exclusiva más La princesa de la cumbia, publicidad es Maggi Para mi amor Alejandro, de tu niña Rosa Y el famoso Joker, en su cara Bravieso de la chuchuca, Carlos Méndez Pecador Joker de todos los locos lugares Toda su organización, Guanzocho Moromagui En ciclala de la chuchuca Una vida entera te regalaría Y si yo, payasina madre, el sureño va a ser perigo Y el mundo a tus pies Para compras uno, que se dan las ganas Que no pidas yo a ti Para saltarte y al Perigo más es En Miley Para azul trece En Miley y todos sus soldados Allá en ciclala La famosa Carolina En Miley y chicanos, su reño, perigo, más es más nascido Payasino, bro Rácula, el chorrito, yo que yo sí De Guanzo, la limita Angelita, el sueñito La vida que puso en mi camino Si entra con los reyes del éxito y da mi recorso Ya lo dijo San Pata Esa primera sonrita Esas primeras Como cucarachas Fuera el comienzo En toda la surpresa Hola mi niña Sombra, vagos, vatos, no son Hasta allá Dragoncino Inglésino 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 Tres caminos Y la mano recitada El perigo Ahora Patoche Patoche Patochazo ¿Qué dices? Pato Loco Junior